¿Eita? ¿Es emoción? ¿Es emoción? Mi corrupción ya me dejo entero el corazón y no me queda remedio más que amarte ni en la distancia te puedo ver cuando en tus portos me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando en tus portos me siento a ver Cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo no necesitas es por eso que debo decir que tú solo en mis portos necesitas cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo no necesitas es por eso que debo decir que tú solo en mis portos necesitas con la vez que un abismo desnudo que se opone ante nosotros yo me valgo el recuerdo sin turno de tu voz si de nuevo siento y no me queda remedio más que amarte en la distancia te puedo ver cuando en tus fotos siento a ver cuando en tus portos me siento a ver cuando en tus portos me siento a ver Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas, cada vez que te llamo no estás Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás ¡Gracias!